Bueno, en realidad lo que se hace con el test rápido vino a solucionar una parte importante que era tratar de organizar una cadena epidemiológica. Ver, digamos, de un positivo, empezar a buscar los posibles contactos y seguir aislando en forma rápida. El hisopado demoraba mucho, demoraba mucho con la carga, entonces se empezó a trabajar. Al principio, que hace más o menos cinco meses, lo que sucedió fue que el test rápido para IgM e IgG, que es el de ahora, comenzó a trabajar con lo que se tenía y se podía. Entonces tenía una sensibilidad y una especificidad de un 60%. Por eso viene el malentendido, donde tomaba a veces algunos anticuerpos correspondientes a la hepatitis, a la hepatitis B, a la hepatitis C, cirrosis hepática, pacientes que están tratándose con medicación por artritis reumatoidea, bilirrubina alta y a veces triglicéridos altos. Bueno, todo eso fue mejorando y ahora el test tiene una sensibilidad del 96%, o sea que el test es seguro. Creo que hay cosas que se deben mantener y tener en cuenta, por ejemplo, el test rápido no es para cualquiera. Primero, debería tener algún síntoma o algún signo de los que conocemos. Segundo, ir a una consulta médica, porque de nada sirve si no tiene ningún síntoma ni nada, como pesquisa. Y bueno, de última, si se lo hace, ahí tiene que ver la técnica. Por ejemplo, hay dos formas de hacerlo. Se hace con sangre entera o con suero plasma. Yo lo que hago aquí es la extracción de sangre en la jeringa, ahí la proceso, la separo, lo hago, que la técnica es rápida, pero todo el procedimiento demora una hora o una hora y media. Y después se puede llegar a repetir porque tenemos sangre, no hay ningún problema. O sea, quizás cuando la hagamos en una forma rápida, en una gota, hay que emplear una técnica que está bien marcada en todos los procedimientos y los protocolos. Por ejemplo, el paciente se debe lavar las manos con jabón y agua tibia para que empiece a irrigar un poquito más de sangre. Se debe masajear la muñeca de arriba hacia abajo para que empiece a irrigar los dedos. Se debe limpiar el dedo y la zona donde se va a pinchar con la lanceta, con un hisopo y alcohol. Se pincha, se descarta la primera gota y se utiliza la segunda. Y ahí se arma el lío. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que venga manejando 6, 7 horas con frío a una mano que esté en el bolsillo. No es lo mismo la mano de un mecánico que es un poco más rústica, que hace otra fuerza, a una mano mía o de alguien de un escritorio. No es lo mismo la mano de una mujer que la de un hombre. Entonces, por eso ahí ya la gota juega un rol fundamental. Y hay otra cosita que yo le asocio con la gota, que para hematocritos menores a 25, o sea, una anemia severa que se puede dar en un paciente que haga un tratamiento oncológico, alguien que tuvo una hemorragia severa, alguna talasemia o algo, y un hematocrito mayor a 65%, que es, por ejemplo, una poliglobulia, que es un paciente bien colorado de cara, que a veces hay que hacerle la sangría, hay que sacar la sangre y tirarla, también ahí se puede cometer ese error. Puede pasar inadvertido que dé un falso negativo o puede dar un falso positivo. Así que para mí ahí el tema está en el tratamiento ese. Por eso, para poner en marcha una técnica, hay que leerla, hay que buscar sectores, hay que validarla, no se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, el paciente se contagia, ¿no es cierto? Se contagia por la previa aérea, todo como sabemos. El virus ingresa al organismo, ahí el organismo se empieza a defender. Dos o tres días empieza a interceder con el virus y se empieza a defender. ¿Qué pasa? Ahí aparece la IgA y la IgM. O sea que si yo me infecté hoy, hoy no, contagiamos los dos, mañana nos hacemos, no, 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 no da negativo. Hay que esperar por lo menos tres días, de tres a seis días, que aparezca la IgM y IgA. Y después, a los 10, 14 días, aparece la IgG. Entonces no. ¿Y eso para qué me sirve esto a usted? Como demoraba tanto antes el hisopado, la PCR, que la PCR es una técnica directa. Levanta el virus y es o no es. Sí o sí una efectividad del 99%. Esto nos permite decir, bueno, yo tuve contacto con tal paciente infectado, vengo de tal zona roja. Que eso está todo hecho y todo se hace acá en Devoto. Nada más que, bueno, uno por ahí no lo sabe. Se hace siempre con el doctor Musso. Cuando viene alguien de Córdoba, nace un bebé en Córdoba, ¿qué hacemos? Vamos, no tenemos el bebé. Bueno, pasa, está todo bien hecho. Y por eso siempre hay que consultar al médico. ¿El médico qué va a hacer? ¿Tuviste contacto estrecho? Por ahí lo separamos uno o dos días, se queda en casa, ahí lo abre una pieza y se hace el test. Si el test da positivo y tiene síntomas y todo, se manda a hacer el hisopado. ¿Queda descartada entonces la posibilidad que una alergia te dé coronavirus, digamos? No, con los test que hay hoy, no. ¿Por qué? Porque está todo justificado y está todo ensayado. Inclusive cuando uno compra un test, está probado con otra técnica, por ejemplo la PCR. Entonces uno ve la sensibilidad, la especificidad de tantos pacientes que se hicieron, cuántos pacientes le dio positivo en forma correcta, cuántos falsos negativos. Ahí se sacan coeficientes, muy matemáticos, pero sí, está bien hecho, digamos. No le erra. Nosotros tenemos proveedores que tenemos que comprar todo lo que está correctamente estrefacturado y avalado por la ANMAT, por toda la Junta de Medicamentos. Quizás ellos lo consigan de un ministerio, por medio del ministerio, la verdad que no sé. Pero el test debería ser el correcto. Yo me parecería que ajustaría más la técnica. Y si alguno fue que se lo hicieron, quizás no se cumplieron todos esos procedimientos de calentar la mano, de higienizar la mano, todo. Pero bueno, lo deben conseguir del ministerio y bueno, debe ser un buen test, seguro. Yo lo que le explico a la gente, no conjuntamos un test rápido con un test ya. El test rápido lo hacemos, se saca y lo va a tener en el día. El test ya que lo hacemos rápido, taca al toque y no, esperemos. Para no meter la pata, más vale le damos un tiempito que son tres horitas, cuatro. Si es de la mañana para la tarde, mejor. El test rápido lo hacemos, se saca y lo va a tener en el día.